hola mi gente del ánimo y me toca cosas guau o sea ni sé pero así es como se llama o sea perdón si no sé pronunciarlo bien perdón claro donde este anime como le explicaría es de nuestro un chico invisible que no es a su nombre porque si me veo los ánimes románticos que quieran que también me aprenda sus nombres no me pagan por eso deberían pero no y tampoco haré el esfuerzo de aprender de todas las series bebela 50 veces a perder sus nombres y decírmelo quien es mi trabajo o sea es mi opinión me gusta la serie y me gusta los protas un prota invisible una tipa que lo puede ver o sea que sí porque me lo tomé el chiste yo cuando a el chico nadie lo podía ver si el chico no hablaba y no decía oye viejo estoy aquí en la escuela porque literal o sea me merecía de la risa como que el tipo nadie lo veía y tú como qué carajo y que una chica lo vea y para colmo se enamora de él ya esos son muchos escalones digo en el amor o intente de enamorarse porque hubieron varios capítulos que yo decía como la tipa aparte de ser una celosa potencia una sundere de todo poder no como ciertos ánimes donde si chicas enamoran de chicos y son más sundere que la palabra pero está por lo menos no es tan insoportable es buena divertida agradable un poco romántico un poco melancólica y un poco de todo no sé cómo describirla al 100% pero me agrada si te digo que con cada capítulo la pasé bien es corto la pasé genial y cada capítulo era más divertido que el anterior donde no te metías en cosas innecesarias no había nada que tú hicieras what subieron momentos mega raros y mega de todos pero bueno sí y si te cuento cada momento literalmente como que los pasaría mal explicándolo que punto punto que fuese literalmente y como considero la serie a nivel romántico bueno a nivel de risa también la pasé agradable la pasé bien o sea no sé cómo describirlo poco divertido genial cómodo fue de todo y con el elenco de personajes de esta serie la pasé un poco de todo de chill pana o sea un ambiente de esos de los que quisieras tener todo el tiempo ojo este anime me lo terminé de ver mínimo hace dos o tres semanas porque como no había tenido pensado a ver qué anime romántico hoy se cae mío a ver sí porque ahora ya como que tengo que opinar nuevos animes y este fue el mejor que me salió y el que más disfruté ya con este anime que lo considero un 10 de 10 total para mí fue un éxito y todo